Muy buenos días, muy buenos días Modesto, todos los amigos y amigas que nos acompañan en el LESI, en una edición más de LESI de invierno. Para mí es muy grato que sigamos acá reunidos, relevando las principales acciones que ha hecho la ciencia peruana, la ciencia peruana en el extranjero, y felicito al CEPESID, particularmente a Modesto y a Bronique, a pesar de las dificultades, aunque todos nos encontramos con esta nueva normalidad, trabajo remoto, en algunos casos, tremendo sufrimiento, si ha sido el caso de la pérdida de algún familiar, de manera que felicito que a pesar de todo estemos aquí, una vez más, en este enorme encuentro de la ciencia en el Perú. Bueno, entonces, bueno, en esta media hora lo que les voy a presentar es, por un lado, cómo efectivamente esta pandemia ha retado a la ciencia, nos ha desafiado, nos ha hecho que también tengamos que responder, y felizmente los científicos peruanos han tenido una respuesta contundente, como algo de esto les voy a mostrar, y lo segundo es los retos que todavía tenemos, y cómo nos estamos, cómo estamos respondiendo estos retos desde el CONSQUITEC. De todas maneras, se podría compartir después con ustedes la presentación, de manera que me voy a ceñir a la media hora, y si no pudiese terminar, igual yo dejaría la presentación, para todos los amigos y amigas de LESI. Entonces, bueno, la pandemia nos ha obligado a que cambiemos, en general, la manera como desde el CONSQUITEC podemos apoyar el desarrollo de la investigación científica. Eso es el desafío, a ese desafío debíamos de responder rápidamente, y, por lo tanto, rápidamente redestinar algunos recursos que sabíamos que no íbamos a usar, como movilizaciones, eventos, que incluían movilizaciones y otros. Entonces, respondimos, realmente en unos pocos meses, con este trabajo remoto, haciendo una gestión más eficiente de los recursos, y poder apoyar la investigación, a pesar que, por supuesto, no teníamos planeados este tipo tan particular de concursos que ahora les voy a comentar. Y además, dos temas bien interesantes con esa pandemia, es que los científicos nunca han estado más presentes, probablemente aquellos que han visto diferentes programas en el Perú, diferentes programas de entrevistas, documentales, cuando hemos tenido tantos científicos comentando los diferentes aspectos de la pandemia, y eso es bueno, el mundo entero ha desarrollado en los últimos meses más de 9.000 artículos científicos, todo lo que es la publicación se ha revolucionado también, dado que la evaluación por pares no puede ni esperar, o sea, los artículos salen sin evaluación por pares, pero, sobre todo en aquellos grupos que ya se tienen un conocimiento, que están haciendo un trabajo serio, pero también lo que es la publicación científica está viéndose de alguna manera comprometido y está revisando sus procesos. Tan solo en las últimas cuatro semanas hemos tenido más de 1.000 artículos científicos, y el Perú no es ajeno a esto, ya que en los repositorios peruanos tenemos más de 140 artículos peruanos, si no me equivoco, de manera que realmente esto es una revolución para la ciencia y debemos aprovechar esta oportunidad. Lo mismo como mencionaba la divulgación científica, hoy en día tenemos diferentes divulgadores que están abocándose a que la ciudadanía en general entienda de qué se trata un virus, de qué se trata una vacuna, cómo podemos hacer un tratamiento de un fármaco con la certeza de que funciona y no que funcionó solamente porque en este caso la prevalencia o la mortalidad de este virus es entre 3 y 5 por ciento según el lugar del mundo que estemos hablando. O sea, que no es casualidad y que 95 personas de las que vivieron tuvieron ese tratamiento, sino que estadísticamente funciona. y todo eso lo estamos viendo todos los días en casi todos los medios, lo cual es una buena noticia para la ciencia. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos rápidamente, como mencionaba yo, redestinando nuestros recursos para atender la pandemia. Algunas personas nos decían, pero mientras los científicos realmente generan conocimiento que esto toma tiempo, ya la pandemia va a haber pasado, cosa que lamentablemente no ha sucedido, o vamos a llegar tarde. Pero en realidad, estos proyectos tienen dos objetivos, no solamente la lucha contra la pandemia actual, sino que en el futuro tengamos en las áreas que requieren la respuesta a un brote epidémico, a una pandemia, los aspectos y las áreas desarrolladas suficientemente para lograr lo que llamamos la independencia tecnológica. Así las cosas, lanzamos dos convocatorias, 31 de marzo y 27 de mayo, con un monto total de 11,5 millones de soles, con proyectos entre 150.000 y 300.000 soles. Parecería poco, pero fíjense ustedes que recibimos más de mil notas conceptuales, 1.100 notas conceptuales, es decir, más de mil científicos respondieron con propuestas innovadoras en una primera etapa, solamente una nota conceptual, y esa es una innovación que hicimos en el proceso, y en una segunda etapa, donde fueron preseleccionados 51 ideas y pre-proyectos, seleccionamos a 29 proyectos por ese monto. Esto quiere decir que a pesar que los montos pueden parecer no tan importantes para un desarrollo tan importante como un sistema de detección, un accesorio sanitario, lo fue dado que hemos tenido más de mil proyectos presentados. Entonces, les comentaba en cuáles áreas decidimos aportar el conocimiento de la ciencia peruana. Justamente en aquellas seis que son imprescindibles para tener la independencia tecnológica ante un brote epidémico. Primero, que seamos capaces en el Perú de tener sistemas de validación y detección rápidos, muy sensibles, específicos y masivos. Segundo, que podamos generar accesorios sanitarios como lo hemos necesitado y los estamos necesitando en esta pandemia. No solo ventiladores para las etapas tardías de la enfermedad, sino concentradores de oxígeno, ventiladores con un alto flujo de oxígeno, mascarillas especiales que protejan más al personal sanitario de manera que no tengamos que importarla. Hemos recibido proyectos de utilización de rayos ultravioletas que sabemos que degrada el RNA del virus y que podrían utilizarse en ciertos ambientes muy congestionados o pinturas en lugares donde hay mucha fluencia de gente para poder combatir el virus por ejemplo en lugares donde hay muchos pasamanos, en fin, superficies que se tocan como pueden ser ascensores o el transporte público. Luego debemos ser capaces de generar nuevos tratamientos, de probar nuevos tratamientos que hoy en día vienen, ustedes han visto en muchos lugares del mundo y cómo entender también la transmisión de este virus. Hoy en día sabemos que podríamos tener cepas diferentes y que cada cepa está aquí actuando con una virulencia diferente y para eso necesitamos estudios epidemiológicos moleculares. Cómo están variando las cepas en el Perú, qué tipos de cepas son las que vienen de Asia, vienen de Europa y cuán virulentas son o no, están volviéndose menos virulentas, etc. Por supuesto, poder ser capaces de producir vacunas, vacunas y antivirales en el Perú, hoy en día no tenemos esa capacidad y ojalá que el apoyo a los laboratorios que están intentando producir vacunas, ya tenemos dos vacunas candidatos que han logrado proyectos del CONCITEC y lleguemos entonces en el Perú a ser capaces de producir vacunas peruanas. Y por último, todo lo que tiene que ver con telesalud móvil, es decir, cómo llegamos hacia todos los rincones del Perú a través de la salud móvil y cómo además tenemos plataformas valiosas que nos hagan reportes de casos muy rápidos inmediatamente después de una detección temprana que nos permita aislar los casos y por lo tanto disminuir el contagio. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Y esto me parece interesante solamente resolver un tema como un brote epidémico que obviamente es de alcance mundial nos permite incrementar el llamado y mostrar rápidamente lo que está haciendo la ciencia peruana por el país pero además tiene un beneficio claro social, político y económico para la sociedad porque vamos a entregar las soluciones sanitarias que necesitamos en las diferentes regiones para el cuerpo médico contribuyendo a soluciones de resguardo para su salud generando confianza y seguridad que en el Perú podemos producir este tipo de accesorios o de conocimiento en general que necesitamos ha promovido más conocimiento hemos recibido en tan solo tres meses mil cien ideas de proyectos se forma capital humano dado que estos son grupos de investigación que están trabajando formando además se están generando tesis y están participando investigadores jóvenes en estos cincuenta proyectos vínculos que esperamos sean mucho más activos entre la academia y la industria puesto que todas estas pruebas de detección deben tener que van a ser entregadas a los tres meses de empezado el proyecto como un prototipo deben ser validados de manera internacional y nacional y deben ser producidos por la industria nacional de manera que es todo un aprendizaje de cómo lo que produce la academia debe ser rápidamente producido por el sector público y privado permitirá contar al menos con cinco propuestas de políticas públicas y por supuesto promueve toda la actividad en el sector sanitario que esperamos que nos vaya llevando hacia la tan ansiada independencia tecnológica una breve estadística de esos tres meses y empezaremos a tener resultados a mediados de agosto 29 universidades subvencionadas 9 empresas investigando 12 institutos y entidades públicas comprometidas 22 prototipos que deben ser entregados como decía para ser validados y ojalá producidos en el Perú 21 paquetes tecnológicos 21 artículos científicos eventos de difusión capacitaciones etcétera de manera que para nosotros también ha sido una gran lección se puede innovar también en la gestión de la investigación se puede hacer un llamado rápido a los investigadores que están trabajando temas de gran necesidad de avance para el país y los investigadores responden adecuadamente por eso mencionaba que este es un pequeño ejemplo de cómo nos ha generado un reto pero a la vez una oportunidad para el avance de la ciencia peruana y para la articulación de la universidad con la empresa ahora brevemente en lo que me queda el tiempo sobre lo que estamos haciendo en el CONCITEC y sobre la situación de la ciencia tecnología innovación en el Perú como ustedes saben tenemos todavía una política vigente de ciencia tecnología innovación tecnológica por la cual CONCITEC y todos los actores del sistema del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica debemos promover la generación de conocimiento y transferirlo promover y desarrollar nuevos incentivos trabajar mucho con el fortalecimiento del capital humano en investigación mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación generar información de calidad y fortalecer por supuesto la ciencia y tecnología y la innovación a lo largo de todo el país todavía tenemos mucho por hacer en esos ámbitos fíjense ustedes aquí vemos los indicadores de competitividad global y los tenemos comparados con los países de la alianza del pacífico Chile, México y Colombia en los indicadores de capacidad de innovación solicitud de patentes calidad de la investigación y publicaciones son algunos de los que hemos tomado los más importantes como ustedes pueden ver estamos llegamos hasta el puesto 90 de 141 países y tan solo en publicaciones que hemos mejorado en los últimos años estamos en el puesto 47 de manera que todavía tenemos mucho por hacer pero bueno hemos mejorado tenemos más universidades ahora en los rankings internacionales como el Time Highest Education fíjense que Brasil tiene bueno entre en los últimos años de 39 a 35 Colombia tiene de 13 a 15% Perú y Perú venimos mejorando todavía igualando Ecuador porque en el último año hemos mejorado bastante y hemos vuelto a estar igual o mejor que Ecuador cuando ya habíamos disminuido estos son los avances que hemos tenido desde el 2009 la producción de documentos de investigación se ha triplicado 115% a partir de la nueva ley universitaria esto quiere decir que la mayor exigencia los indicadores básicos de calidad que ha solicitado la superintendencia de educación superior a de alguna manera hemos puesto un mayor apuro mayor demanda a las universidades para que generen mayor conocimiento a través de la investigación y también incentivos porque debo comentarle que en los últimos 10 años aún sigue siendo muy poco pero el Perú ha quintuplicado el presupuesto para investigación siendo reitero muy poco todavía pero eso ha generado que la participación de las universidades en Scopus vaya incrementándose como ustedes lo pueden ver desde el año 2011 al año 2018 que tenemos ahora se ha incrementado de manera notable desde haber participado con el 43% ahora tenemos hasta un incremento del 77% de las universidades en la producción científica en Scopus y la sorpresa de esto es que muchas universidades privadas han incrementado enormemente su producción esto este cuadro bastante complicado lo que les quiero mostrar es que en los últimos años hemos sido destinando lo que llamamos instrumentos para apoyar la ciencia la tecnología y la innovación por ejemplo ustedes pueden ver en la parte de arriba lo que tenemos es generación de conocimiento y capacidades o sea con qué instrumentos logramos eso con qué instrumentos o concursos logramos generación tecnológica cómo apoyamos a que ese conocimiento pase y se convierta algo útil para el sector público productivo se convierta en conocimiento general para la humanidad o se comercialice y luego cómo hemos apoyado al ámbito académico y al ámbito empresarial y ustedes pueden ver en rojo en azul en celeste están todos los concursos que se han ido haciendo en los últimos años eventos de promoción círculos de investigación redes equipamiento científico concursos de investigación etcétera porque el esfuerzo es el cuadro por un lado para decir que el Perú ya tiene un buen número de instrumentos y de concursos de investigación muy poco todavía lo quiero reiterar porque no crean que tenga un falso optimismo pero tenemos que mejorar en ese ámbito ven en el cuadrado de la izquierda arriba todavía falta generar más capacidades en el ámbito de los emprendedores y de las empresas y a la derecha abajo más capacidades para poder transferir el conocimiento generado en las universidades hacia otros sectores es decir que no se quede en la universidad o que no se quede inclusive en el conocimiento publicado sino que vaya más allá aquello obviamente que se trata de investigación aplicada puesto que la ciencia básica debe seguir generándose entonces ¿qué es lo que debemos fortalecer? la infraestructura todavía si bien es cierto se ha invertido tanto desde CONCITEC en los últimos años hemos en el año pasado hemos equipado a 17 institutos y universidades con equipamiento mayor desde el Ministerio de Educación también se ha equipado a las universidades públicas para que puedan licenciarse pero necesitamos una red de universidades bien equipadas laboratorios de referencia plantas de desarrollo piloto y como decía articularnos más con los otros sectores para ser más eficientes atención en aquellos desafíos donde debemos concentrarnos como les he mostrado al principio nos hemos concentrado en la pandemia y hemos generado una respuesta sumamente interesante y así debemos concentrarnos por hojas de ruta en aquellas áreas donde sabemos que tenemos ventajas competitivas sobre todo aprovechando las tecnologías transformadoras que seguramente ustedes van a mostrar en este inteligencia artificial blockchain internet de las cosas por supuesto la nanotecnología la genética la edición genética etcétera quienes conformamos el sistema todos los actores y las entidades que están trabajando en ciencia tecnología e innovación la comunidad científica universidades públicas privadas y institutos públicos los gobiernos regionales comunidades campesinas programas y unidades ejecutoras indecopy que protege nuestra propiedad intelectual etcétera qué cosa por qué pensamos que ya el avance de la ciencia y tecnología y ese incremento del aporte y de la inversión ya es un es un viaje sin retorno a excepción obviamente de esta pandemia que el próximo año nos hará tener necesariamente un bache en la inversión porque el objetivo 3 del plan nacional de competitividad y productividad aprobado promulgado por el gobierno el año pasado y aprobado por el MEF incluye a la ciencia y tecnología en el objetivo 3 es la primera vez que un plan de competitividad y productividad y además que pertenece a otro sector como es el Ministerio de Economía incluye a la ciencia y tecnología ese objetivo plantea generar el desarrollo de capacidades en innovación mejorando la transferencia de las mejores tecnologías pero para eso obviamente tenemos una serie de alineamientos que incluye generar capacidades por supuesto en recursos humanos y fortalecimiento de las universidades y las otras instituciones yo estoy cumpliendo con mi tiempo de manera que solamente brevemente les expondré este último cuadro reitero que ustedes tendrán la proyección la presentación a su disposición entonces en los ámbitos principales que estamos actuando es en recursos humanos que hemos hecho el proyecto más importante que hemos tenido es un proyecto de repatriación que hemos repatriado a 182 investigadores para el Perú algunos son extranjeros en el sentido que ellos van a venir a apoyar los 51 proyectos financiados para que estos investigadores puedan primero insertarse durante tres años con los recursos de CONCITEC y luego mantenerse en sus instituciones tenemos tenemos ahora finalmente mapeados a todos los investigadores del Perú el registro nacional de investigadores está en alrededor de 5 mil investigadores con lo cual ya sabemos quién es quién dónde están en qué institutos universidades qué están investigando cuáles son sus áreas de interés y los invito a todos los amigos de LESI a que participen y sean parte de este Renacid presentándose a la ventanilla abierta que tenemos durante todo el año y cuatro convocatorias anuales donde ahí se van incorporando los diferentes investigadores necesitamos también por supuesto a los peruanos en el extranjero estamos fortaleciendo la transferencia tecnológica para vincular el conocimiento con la producción de manera efectiva y para eso estamos trabajando de la mano con el INDECOPI principalmente no sólo para transferir el conocimiento sino proteger nuestra propiedad intelectual luego debemos apalancar nuevos recursos el gran proyecto de 100 millones de dólares para fortalecer el sistema se termina a mediados de 2022 pero ya estamos comenzando a pedir dos nuevos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en nuestra fase 2 dado que este primer proyecto ha sido muy importante para fortalecer el sistema más de 200 nuevos doctores más de 180 investigadores nuevos incorporados 17 universidades con equipamiento mayor y más de 300 proyectos de investigación en curso y por último debemos mejorar el marco normativo que nos permita tener una promoción mucho más activa y un apoyo también mejor mucho más flexible mucho más amigable que les permita a las diferentes instituciones generar más conocimiento articular mejor los diferentes actores del sistema y por lo tanto la gran nueva normativa que se viene se está trabajando con la Comisión Nacional de la Comisión del Congreso de Ciencia y Tecnología que dirige Francisco Sagasti muchos de ustedes lo deben conocer bien el gran gestor de la ciencia y tecnología gran conocedor de estos temas donde estamos proponiendo una nueva gobernanza para decir así donde podamos articular mejor los fondos que tenemos y por último también estamos trabajando el reglamento de la ley de promoción científica del investigador científico que si bien es cierto no es la tan deseada carrera del investigador promovida con mucho impulso por modesto a la que muchos investigadores quisiéramos unirnos pero sin embargo es un paso es un paso para tener un régimen especial que reconozca a los investigadores que han llegado a un nivel internacional como un régimen especial como decía y adicional al bono investigador que ya reconoce la ley universitaria de manera que no tendremos por ahora una carrera pero si un reconocimiento mayor del investigador y de las investigadoras peruanas aquí me quedo y tengo realmente el gran placer orgullo y satisfacción de declarar un año más este ESI 2020 de invierno muchísimas gracias por su atención gracias gracias gracias